En realidad, cuando me pasaron a la voz de que tenía que venir a la comisión, me entró cierto miedo, ¿no? Y sobre todo me lo pasaron a la voz ahora último, a las dos días. Entonces le dije, mira, mejor no voy, le digo porque hay que estar preparado. Pero después pensándolo bien, dije, mira, pues esta es una lucha que tenemos toda la gente decente en este país, entonces pues hagámoslo, ¿no? Y he venido precisamente hoy día a rendir testimonio sobre el asesinato de mi hijo. Hoy día se cumple 11 años del asesinato de mi hijo, porque el 21 de junio del año 1991, mi hijo fue asesinado por miembros de la Policía Nacional. Mi hijo era un muchacho de 24 años, del Callao, porque nosotros somos del Callao, estudiante universitario del cuarto año de Medicina, y que se dirigía de mi casa hacia la casa de su enamorada, que estaba a 8 cuadras. En ese lapso, en esa distancia, mi hijo es tomado preso, se identifica, de nada le sirvió la identificación, los policías hicieron caso omiso de ella, la botaron, la desaparecieron, lo trataron de la peor manera, fue introducido en una maletera de un patrullero, eso fue a las 9 de la mañana, y a las 10 y cuarto llega al Hospital Carrión, cadáver, de una distancia de más o menos 7 cuadras, 8 cuadras. Se inicia un proceso de investigación, gracias a la participación de gente amiga en la Policía Nacional, de gente decente en la Policía Nacional, se logra determinar que estos criminales, sin ninguna razón, habían asesinado a mi hijo. Sin ninguna causa, sin ningún motivo, ellos mismos estaban sorprendidos porque lo habían asesinado. Pasan al Poder Judicial, al juicio, y gracias al testimonio de un señor chofer, un suboficial, José Infantes Quirós, se logra determinar cuál había sido la verdad del caso, porque estos oficiales y subalternos, conformando una banda, exactamente una banda de delincuentes, casi una banda de delincuentes, habían adulterado informes, habían mentido, habían amedrentado a los testigos, para crear una escena que los llevase a la impunidad. Este suboficial, haciendo caso omiso a las presiones, a él y a su familia, olvidándose de los regalos que la policía, también los oficiales, le daban a estos criminales para que no hablase, logró decir cómo había sido el caso. Mi hijo fue capturado, metió a la maletera, lo llevaron a la costanera, ahí en el trayecto recibió la orden de un mayor, César Quirós Chávez, que les ordenaba que lo maten. Se lo llevan a la costanera, ahí le dan cuatro balazos en el tórax, que no me equivoco, y lo remiten nuevamente en el patrullero, lo llevan a la compañía de radio patrulla que queda en la avenida La Paz en La Perla. Ahí lo recibe un tal, un capitán César Santoyo Castro, que viendo lo que todavía estaba con signos de vida, pide que lo rematen, y le dan un balazo en la cabeza. Entonces, ahí lo llevan al hospital Carrero. Todo esto se logró determinar. Se inició un juicio sumamente largo. Al final se condenó a los culpables directos del asesinato, pero los culpables indirectos o los intelectuales casi no se le dio nada. Por ejemplo, al mayor César Quiró Chávez, quedó completamente indemne. El capitán César Santoyo Castro, que fue el que directamente ordenó que lo rematen en Radio Patrulla de La Perla, hasta ahora no es sabido. El comandante Pedro González Posadas, el capitán Santiago Bazán Llapa, el capitán César Izquierdo Vicente, el capitán César Hincháoste Jiménez, también se confabularon. O sea, individuos de la Policía Nacional que actuaron como verdaderos delincuentes. A ellos no se les hizo nada. Sin embargo, a los otros sí se les castigó. En realidad, yo he venido acá porque pienso que este testimonio que estoy dando yo acá no me sirve como catarsis, porque yo hace mucho tiempo y mi familia lo hizo. Pero pienso que la responsabilidad que ustedes como comisionados asumen es una responsabilidad sumamente seria. Porque asumen la responsabilidad de devolvernos la dignidad como país. De evitar que nuevamente se vuelvan a ocurrir estos hechos. No sólo demostrando la verdad de los casos, sino verdaderamente haciendo justicia, condenando a estos individuos. Y si aún así estos actos se volviesen a suceder, porque es probable que puedan suceder, ustedes den los principios fundamentales para que estos individuos reciban una pena verdaderamente suficiente y al menos tengan cierto temor de volver a repetir. Y para terminar, tal vez una de las recomendaciones humildes que yo pueda dar es que la Policía Nacional, como ente, debe ser completamente modificada. porque no es posible que la Policía Nacional esté llena de gente que actúan del lado delincuencial. Hace mucho tiempo que nos venimos escuchando que la Policía se está modificando, que ha mejorado. Pero paralelamente a eso, a cada rato y en todos los medios de información, nos traen noticias de que jefes de banda conformados por oficiales y subalternos de la Policía Nacional, nosotros los decentes creo que el único elemento que nos protege en la sociedad es la Policía Nacional. Y nosotros, ¿cómo podemos confiar en un ente de esa magnitud cuando verdaderamente es un enemigo de la gente decente? Entonces yo creo que la Policía Nacional debe reingenriarse, debe reciclarse, debe cambiar su currículo, debe ampliarse, debe mejorarse su selección de personal para que estas cosas no vuelvan a suceder. Eso es todo lo que le venía a decir. Muchas gracias. Gracias.